Uno de los exrectores del gobierno de la Ciudad de México es sin duda vivir con cero agresiones y más seguridad. En los últimos años en la Ciudad de México se ha registrado un incremento en los niveles de violencia reflejado en el número de delitos, homicidios, robos a mano armada, extorsiones, trata de personas y venta de estupefacientes. En cierta medida, la inseguridad que hoy se vive en la Ciudad de México están ubicadas en la falta de oportunidades que tienen las personas, sobre todo los jóvenes, para encontrar espacios de desarrollo personal y con su comunidad. El deterioro en las condiciones laborales de los policías ocasionó el debilitamiento institucional y la ausencia de coordinación de los tres órdenes de gobierno impidió la alineación de las políticas de seguridad. Entre los habitantes de la ciudad hay una sensación de inseguridad, indefensión y poca credibilidad en las instituciones encargadas de impartir justicia. Mejorar la seguridad es una prioridad del actual gobierno capitalino.